Hello, today is Thursday, the 4th of June. Hoy es el 4 de junio. Let's go on with revision. Sigamos repasando, ¿ok? Recuerden que estas son extra activities que no están en el libro, ¿ok? Great, vamos a empezar. Let's start. Read and color the fish. I'm Sammy. I'm yellow. This is my family. I've got three sisters and four brothers. My sisters are green and my brothers are purple. My dad is red and my mom is pink. My grandma is orange and my granddad is black. ¿Ok? Let's color. Recuerden que pueden sacarle una captura de pantalla y ahí pintan o si no, pueden dibujarlo en su cuaderno y pintan como ustedes gusten. Legs activity. Label the part of the body. Tenemos que ponerle nombre a las partes del cuerpo. Tenemos foot, arm, leg, hair, hand, eyes, nose, mouth, ear, and head. Number one, fíjense, ya está. Leg. Number three, ya está. Eer. Falta number two. Number four, también falta. Number five, hair. Number six, ¿qué puede ser? Number seven, eyes. Number eight, number nine, mouth, and number ten. Hmm. Great. Ok. Vamos a next activity. Read and write. T for true o F for false. ¿Se acuerdan que era true? Verdadero. If F, false, false. Great. This is Spike. He is a dog. He has got small eyes and a big nose. He is with his friend Musky. She is a mouse. She has got big ears and a small nose. Ok. Let's see the sentences. Number one, Spike is a cat. False. He is a dog. Number two, Spike has got small eyes. A ver, vamos a ver. Dice, he has got small eyes. True. And a big nose. Entonces, acá dice small nose. It's false. Number three, Musky and Spike are friends. Son amigos. Number four, true or false? Number four, Musky isn't a cat. She is a mouse. True or false? And number five, Musky has got small ears. Ok. Ustedes se fijan. Next exercise. Amscramble the sentences. Amscramble, acuérdense, que significa other. Other the words. Ok. Number one, has, here, he, short, got, green. Y nos queda, he has got short, green, hair. Number two, here are eyes blue. Quiero decir, sus ojos son azules. Tengo que poner primero her. Ok. Number three, I, yellow, have, got, hands. Acá quiere decir, tengo manos amarillas. I, empieza con I. Acuérdense, que cuando digo tengo, tiene que ir el have got o el has got juntos. Número cuatro, brown, got, eyes, he, has. Quiero decir, él tiene ojos marrones. And number five, here, his, red, is. Su cabello es rojo. Ok. Great. Eso fue todo por la clase de hoy. Nos vemos next week. Nos vemos la semana que viene y tenemos el trabajito práctico. Lo vamos a hacer esta vez como la vez anterior todavía. Ok. Conmigo y por soon. So, bye bye. See you on Tuesday.